Buenos días, os voy a enseñar uno de los ejercicios que utilizamos para drenar el núcleo inferior. En la posición inicial nos tenemos que colocar sentados con los pies bien apoyados en el suelo sobre nuestros isquiones y con una sensación de autolocación, espalda recta. De ahí vamos a cogernos el miembro afectado con la ruilla, vamos a flexionar la cadera, aguantamos 5 segunditos y bajamos, aguantamos otra vez 5 segunditos y bajamos. Repetimos este ejercicio 10 veces. Para este ejercicio nos vamos a colocar en una superficie estable, ya sea una camilla o una colchoneta en el suelo, el miembro sano lo vamos a colocar doblado, el miembro afectado lo vamos a llevar lentamente, el talón rozando la camilla hasta la posición del miembro sano y bajamos. Otra vez arrastrando el talón por la camilla hasta posicionarlo al lado del miembro sano y bajamos. Realizaremos este ejercicio 10 veces, para este ejercicio nos vamos a colocar o sentados en una camilla en el suelo o con el respaldo un poco inclinado, para ello necesitamos colocarnos un cojín, una toalla o algo similar debajo de la rodilla y vamos a realizar una presión hacia abajo, intentando apretar el cojín. Es importante que no se nos levante ni el glúteo ni el pie, solo que sea un empuje de la rodilla. El pie debe estar inclinado hacia nosotros, mientras que realizamos el empuje. Aguantamos ese empuje 5 segunditos y soltamos, apretamos 5 segundos y soltamos. Realizaremos este ejercicio 10 veces. Otro ejercicio que podemos utilizar para adrenar nuestro miembro inferior es una extensión de rodilla. La posición inicial que debemos mantener es con los pies apoyados en el suelo, sentados sobre nuestros esquiones, una sensación de autologación con la espalda recta, vamos a realizar una extensión de rodilla. La punta del pie debe virar hacia nosotros, debemos aguantar la posición 5 segunditos y bajamos, punta del pie hacia nosotros, aguantamos 5 segunditos y bajamos. Repetimos este ejercicio 10 veces. La posición inicial de este ejercicio es con los pies bien apoyados en el suelo, sentados sobre nuestros esquiones, una posición de autologación con la espalda recta, vamos a realizar movimientos de flexo-extensión de tobillo, vamos a realizar 10 talones y seguidamente realizaremos 10 puntas. También podemos hacerlo alterno, realizando talón, punta, talón, punta. Para este ejercicio nos vamos a tumbar sobre una colchoneta o una superficie estable, vamos a ponernos un cojín o algo similar para que nos eleve un poco los pies y vamos a realizar flexo-extensión de tobillo. Realizaremos 10 repeticiones y después realizaremos giros de tobillo hacia los lados, hacia afuera y después 10 repeticiones hacia adentro. Vamos a realizar el ejercicio de la bicicleta, para ello nos debemos colocar sobre una superficie estable, ya sea una colchoneta del suelo o sobre una camilla. Vamos a proteger nuestras lumbares llevando el ombligo hacia la colchoneta, hacia la camilla y vamos a elevar las piernas a 90 grados. Desde esta posición vamos a realizar el gesto de la bicicleta, haciendo 10 repeticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!